Ay nanita, voy por ti Jis, bye Vamos a buscar, bueno acá está Jis, voy a ser su amigo, igual de Baruk Baruk es listo para hablar y así, para mentir también Pero a ver, bueno acá allí se está disparando así que no puede ser this boy No me voy a quedar con él, pero lo voy a tener cerca Tengo misiones por acá, ahí va Four Dragon Vamos a escudos, me voy a montar No, uy, vamos a ir hasta rápido Four Dragon me pudo matar así que él no puede ser Vamos a seguir caminando, caminando, acá está Taker One Igual hay que tener cuidado con este hombre Dale, vale, y no me mate un tralor Dale Va, dos Ahí está, la tercera Corre, 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 corre Uy, me arreglo la luz muy rápido Así que sí, igual está Sospechoso Uy, un muerto Vamos a ver qué dicen Por otro 여fil No, Dios Se te oye muy bajo, brother Se te oye muy bajo, amigo Grita Un rojo Un rojo Un rojo No estoy bien En la sala de motores dijiste En la sala de motores En la sala de motores Ah, en la sala de motores A la izquierda, abajo a la izquierda, ¿no? Más o menos Más o menos Yo estaba en electricidad Ya iba rumbo a la caja de motores Yo estaba en administración pasando la tarjeta Pero no podía Simón, eso vía, ahí estaba Ultralort, estaba quietecito Ultralort, ¿dónde estabas, güey? ¿Por qué te fuiste para allá? Yo estaba en administración con la tarjeta, güey A la madre Yo me puedo fiar de Four Dragon Porque estuvimos solos un rato Y no me mató Four Dragon vino de la izquierda, según yo Yo lo vi por la izquierda Yo estuve un rato con él, pero En la derecha, hasta abajo Sí Sí Ah, bueno Nos sumamos al Four Dragon, ¿no? Igual Igual Giz no puede ser porque estaba disparando los asteroides Esquipe, por favor Efectivamente ¿Sí tiene una actividad que se vea cuando hacemos una misión? Sí Ah, ok, ok También se va a estar siguiendo pero no me mató, güey Pero no estoy seguro Andaba siguiendo Es Don Pinga Es Don Pinga Este, güey Es Don Pinga Se echó solito de cabeza Mira, es el único que no vota Don Pinga sospechoso Sí, la verdad Este, güey Este, güey Ay, las putas argumentas de mierda Si no, a mí lo ponen al pendejo especial Es él, es él, es él Adiós Adiós A ver esto rápido Vámonos para allá porque no hay nadie acá Se va hacia Ultralord Están allá A la derecha Giz voy anda por acá Y Four Dragon igual Están todos acá cerca A ver Four Dragon se fue Giz voy igual Acá está Four Dragon No tengo Al que sí no he visto es a Baruchin No lo he visto para nada Vamos a ir a esta misión rápido Ven a ver Un, dos, tres A ver qué pasó A la barra Cree que el Giz me había afonado Me espanté Gamer no No lo he visto en toda la partida, creo Yo tampoco Tampoco no lo vi Sebas, ¿dónde está abajo? Un poquito abajo ¿Qué dijo? ¿Dijo algo? Dijo que es Taker One Es que qué chiquito Dijo que es Dopinga A ver pendejos Tengo la ambición de tirar la basura Por si me quieren ver No No, guacala Te doy chance Cabo mi propia tumba ¿Dónde estaba? ¿Sebas, dónde estaba? Tengo el mal presentimiento De que es Giz Y genial Pude matar a Four Dragon Pero no lo maté al principio Porque había mucha gente No, estábamos solos ¿A poco no Four Dragon? Sí, estábamos Sí, estábamos No, no, no No, no, no No, no No, no Nadie ha dicho Nada, güey Nadie ha dicho Dónde está el cadáver Ah, sí, es cierto ¿Sebas, dónde estaba? Sebas, coño Sebas 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 está en Ácita ¿Lo buscamos? Estaba en seguridad Llegador Pero No hay nada Sospechoso aún, ¿no? Tú, por ejemplo ¿Cómo vamos de misiones? Ya sé que eres tú, güey Pero te estoy dando gameplay La basura, güey Hasta, güey Entonces Yo, la verdad Lo tengo sospechoso hasta ahora Yo Don Pinga Sí, se me está haciendo sospechoso Cada vez más A mí es pinche genial O sea, si quieren Vengan a verme, güey Que chinga su madre Es genial, güey Me quiere afundar Lo pendejo Ese güey Four Dragon Está de mi lado Por cierto ¿Soy a mí o al A mí le aparece El Roxy sin nombre? Sí, a mí Es el genial, güey Es hacker, güey Pues Activo los tags Nada, mancha Puedo volar Mira, el voto Ven a verme, bro Ven a verme, bro El voto fue de Don Pinga Hacia mi, pinche vato Ese güey ¿Cómo habla mamá? Pinche morro Cagón, pal A ver Vamos a la basura A donde perteneces Sucio Un saludo Un saludo Un saludo Bueno pues no mentía Si tiro la basura Si tiro la basura Pero voy a estar vigilándolo Me da un poquito de miedo Bueno no, ya no Pero pues De todos modos A ver vamos para allá A ver si podemos ganar por misiones Hasta ahorita no hay Ningún sospechoso Solo de que sea tisbo ahí No, 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 no Me da miedo Por eso me voy por allá Vamos mejor por acá A ver si logramos verlo en cámaras No, nada Vamos a componer Los cables Y ahora vamos Bueno aquí está Sebas No pasó nada Vamos acá arriba Hacer rápido Estas dos Vamos a alinear esto Quedan pocas Pero el problema Ok, ya estoy dudando de tisboi Ya me está dando miedo Ay nanita Se murió Don Pinga Me van a culpar Pues no era culpable No, si tiró la basura Acabo de ver Yo acabo de ver el cuerpo De Don Pinga Y adentro estaban Oliver y Ultralor Va, 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 va Ya, ya, ya Ahora este güey Ahora Estaban los dos Gente que me encanta estar ramando Mira, mira No puede ser güey Si estuve ahí Pero antes de eso Yo me salí güey Y dejé solos esos güeyes Ok, nada más Solo para comentar Que Oliver me lo he topado Dos veces solo Y no me ha matado Igual tenía cooldown Igual y no, no sé Mira, 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 mira No hagamos pendejadas güey No hay que gustar todavía Creo que podemos ganar ¿Esto es mi ciudad? Y el chile Los que le tocaron también Pendejos y no han matado Casi a nadie Ahora qué pedo ¿Te estás diciendo güey Tú mismo? No, yo no soy ¿Por qué te ofendes? ¿Por qué te ofendes amigo? Solo quiero recalcar algo El señor Taker Tenía dudas de alguien Ese güey Ah, es cierto De genial No, pero yo me quedé Solo con él Cuando tiró la basura Y ahí estaba Ultralor igual Pues sí, yo vi Cuando sacó la basura güey Ya de ahí fuimos A darle al oxígeno Y lo perdí de vista Sí, pues yo me puse A bailar un rato con él Y pues ya me fui Pero no lo maté No miento Entonces fuiste La última persona Que se quedó con él Tiene un montón Tiene como un minuto ¿Por Drango? ¿Qué estabas haciendo tú? Yo estaba haciendo La... Estaba haciendo Está bueno ¿Por qué te trabas? ¿Por qué te trabas amigo? Mucho miedo ¿No te acuerdas De lo que no hiciste? Mucho miedo Así que no hacen mucho Tiene frío Aparte Este... No O sea Yo estaba haciendo Los misiones Como misiones Después me apareció Lo del oxígeno Y fui a... Y fui a tratar De agregarlo Y a poco De morir Para ver ¿Tú no viste nada Por cámaras, Gis? Yo poco antes De que reportaron Vi a Fort Dragon Y a Sebas juntos Que entraron a una Recapada Y ahí reportaron Es lo único que oí Chal Pero Fort Dragon No sé Me pudo matar No dudo de Fort Dragon Sacamos a Sebas ¿O qué? Yo tampoco Pues está entre Oliver y Ultralord Y Fort Dragon y Sebas Es que Sebas no ha dicho nada No, yo Fort Dragon no fue Fort Dragon no fue No puede ser Sebas no hablado Sebas es mudo ¿O qué? ¿Sebas hablas? Pues yo digo que Sebas está misterioso No habla Aquí estoy No me grites No me grites ¿Eres tú o no? ¿Eres tú o no? Eh, tenemos que sacar a alguien Eh, a fuerza No, este o no La siguiente Tenemos que sacar a alguien A fuerza Así no vamos a perder No, no hay que organizarnos Van a sacar en cadáver A uno Todo por no echar a Ultralord Bye Ya cada vez quedan menos No, sí No sospecho Aún claramente De nadie No sé quién podría ser Pero igual me está dando miedo Giz A ver, vamos Por acá A ver el reactor No hay los componentes Ah, ya lo compuse Vamos a hacer de paso Esta Ahora vamos Ahora vamos Ah, tengo que ir a electricidad Espera, espera Vamos a ver A ver si no hay cadáveres Por acá No Por acá están Todos Algo que decir Simp ¿Alguien más vio eso? No, aguanta, aguanta A ver Que hable, que hable Que hable Que hable Que hable ¿Por qué te pones nervioso? Ese güey Cabrón Estaban dos en cámara Y lo mataste ¿Qué te pasa? Te vimos Lo mataste en frente de mí Te vi claramente No, mames Ese güey No, ahora sí fue Ultralord Me estaba yendo Para dar la oportunidad De asesino de matarme Y matase ahí en frente de todos What the fuck Había dos en cámara Y ya estaba entrando Palobi, Ultralord Te hubiera esperado un ratito más Que se separaran Simp Ok, el otro El otro es Oliver Para tu casa Para tu casa Ya lo echó de cabeza No inventes Tremendo simp Solito se echó de cabeza Así que No sé si Tocaremos el botón Cuatro Tres Dos No, 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 no Me va a matar Me va a matar Pensé que me iba a matar Vamos corriendo, vamos corriendo Vamos corriendo Vamos corriendo Corre, 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 corre No, 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 no ¿Algo que decir, Oliver? Buenas noches Buenas noches Antes que nada, buenas noches A las 26 minutos, pocas Digo, segundos Tengo mucho tiempo, ¿no? No sé, pero yo iba con Ford Dragon y nos cerró y me estaba Correteando, Ford Dragon igual salió corriendo Al mí me cerró las puertas Seguramente fue El Ultralord, porque pues yo estaba del otro lado Oye, cara, se murió ¿Quién es? Ni idea Mi princesa Adiós, Oliver Bye Pues a mí fue a quien mató El Ultralord, de pronto, ustedes Puto, vato, pendejo Bien hecho, Simps Easy win Easy win Perdón, bro Desconfío de ti